¡Qué linda música! ¿Y esto? Son los muchachos criollos que están esperándole. Son vecinos míos, señor Bazán, y necesitan trabajar. Los pobres comen día por medio. ¿Y qué hacen? Cantan, bailan, sueñan, sufren. Hagan algo por ellos. Deben estar contentos, los criollitos, de tener laburado común. Venga, vamos a ver. ¡Sus protegidos! Mis amigos. ¡Salud, muchachos! Buenas tardes, señor Bazán. Argentinos, ¿no? San Juanino, Puruba. Nosotros somos de Puente Arsina. Barrio de ley, ¿eh? ¿Y cómo arrancaron por estos pagos? Cualquiera tiene un mal momento. No hay que cambiar de querencia. Creíamos que con el arte y el criollo conquistaríamos el mundo. Pero, ¿qué van a entender de armonía estos salvajes? Oiga esto, don Bazán. Me diga, si no están locos por esto. Vamos a ver. No me importa de la vida, si la muerte ha de llevarme. No me importa de la vida, si la muerte ha de llevarme. Me ha de venir a buscarme como vos. No te imaginas. No te imaginas porque son mi mamá, vuestro amor. Muy bien, muy bien, querido. No es nada. Vean lo que son capaces de hacer estas tierras. Es pra runner. Es sencillo, paisano. Muy bien, muy bien, muy bien Para muestra basta un botón Ya haremos lo necesario para que estas armonías den su fruto La vida sería menos idiota Mi China me conoce hasta en los pasos Pero si piso fuerte se queda en duda Si voy tarde a la noche piso despacio Besa con las escuelas cuando acerbulla Mi China de mi vida me divení No seas tan uraña que sos conmí Ya lo saben todos que como yo Nadie te quiere Cuando trompita muy graciosa Hoy comemos viejita y comemos No seas tan uraña que te quede No seas tan uraña que sos conmí No seas tan uraña que se queda en la noche No seas tan uraña que se quede En la noche piso No seas tan uraña que se quede Gracias por ver el video.